Estimados amigos, muy buenas noches, mi nombre es Miguel Piedra y esta noche les tengo un gran invitado, amigo, compañero de batalla, gran conocido por muchos de ustedes y de nosotros, mi estimado Juan Carlos Corte, ¿cómo estás? Bien, bien aquí, atendiendo al llamado. Al llamado de todos. Qué bueno que aceptaste la invitación, qué bueno que nos quieres compartir parte de tu historia y de tu experiencia y de las vivencias que has tenido como estudiante, como ingeniero, como competidor en diferentes torneos de robótica, pues muchísimas gracias y pues lo dicho, este es tu espacio, ¿no? Muchas gracias. Fíjate que... Adelante, adelante. Aquí ya creo que estamos atendiendo este llamado, ya desde que empezó yo creo que decía, a ver cuándo me mandan a llamar, ojalá que en mi lugar. No, 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 ¿sabes qué pasa? Que tú sabes que conozco a muchísima gente, todas las historias me parecen muy especiales, muy importantes. De lujo, ¿eh? Ajá, he platicado con, así como platico contigo, este, pues me llevo con muchas otras personas y hay muchas historias que yo quiero que nuestros amigos conozcan, ¿no? En particular, obviamente la tuya es interesante y ahorita dije, bueno, le voy a hablar porque en un post en Facebook a alguien se le ocurrió preguntar, oigan, ¿y vale la pena estudiar en la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez? Y dije, ah, yo sé quién puede contestar este tipo de cosas, ¿no? Y de alguna manera, para mí es también difícil porque yo sé que cuando no los, ya va pasando el tiempo y no los he llamado, así como que, este, como que no me dice nada, pero, este, no sé qué piensa, ¿no? Ajá, como que el sentimiento, pero no, 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 vamos recorriendo, somos muchos, hay mucho espacio, el internet no se acaba, no vamos a llenar ni a Facebook ni a YouTube con nuestros videos, entonces, este, todavía hay chance, todavía podemos avanzar y quien falte, si le gana la desesperancia con todo gusto, escríbame y dígame, este, pues yo quiero ahorita porque después ya no voy a tener ganas y no pasa nada, ¿no? No, ahora sí que no, no hay ni amor, ni rencor, ni nada, este, que nos detenga, entonces, este, mi estimado Juan Carlos, pues empezamos con esa pregunta, la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, pues ustedes como equipo de robótica, de alguna manera han llevado el estandarte y el nombre a todos lados, ¿no? Porque a mí si me preguntas, oye, ¿conocías mi universidad? No, 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 no es así como que muy escondida, muy ahí en Nicolás Romero, ¿qué, qué, qué ofrece la, la universidad? Mira, pues la universidad ahorita, desde el momento en que yo tengo uso de memoria, que es cuando iba en la secundaria, mis papás han trabajado ahí, uno de limpieza y otro de guardia de seguridad, y pues yo traigo la camiseta bien puesta desde siempre, entonces, al principio iba a decir, no, pues la universidad nada más, y yo me paseaba ahí, y yo veía edificios y no había problema, cuando paso la preparatoria y comienzo a adentrarme un poco más a la mecatrónica, un poco más a la parte de las carreras, empiezo a ver que pues sí tiene, tiene el, pues la infraestructura y todo, pero que crees que cuando entro, a partir de que entro casi casi, a mí sí me tocó, hay muchas veces que tienes ese, esa anécdota, ¿no? De que, ay, en mi universidad se construyeron hasta canchas de fútbol, o no sé, ya que me fui, ¿no? Pero que crees que en mi caso, en mi caso, este, fue en el momento en el que yo estaba, vi una transición muy, muy, muy grande, en el cual, pues, se abrieron nuevas carreras, se incorporó mecatrónicas, se incorporó energías renovables, hay una gran variedad de, de, especulación con esa parte, de, pues, están abriendo muchos, ¿a poco sí están buenas? Entonces, pues, pues, te platico tan solo que la carrera, por ejemplo, en la mecatrónica, en mi caso, duró, duró tres años, ocho meses, pero se da una ventajilla por ahí de universidades tecnológicas, que es obtener dos títulos, uno de técnico superior universitario, y el otro como ingeniero en mecatrónica. En técnico superior lo consigues a los siete cuatrimestres, que está a la mitad de la carrera aproximadamente, y, en el onceavo cuatrimestre, igual te vas a estadía, y haces tu trámite para titularte como ingeniero en mecatrónica. Aparte que, pues, te digo que tuve la transición de que se agregaron más laboratorios, cuando yo entré recientemente acababan de agregar un, un, este, un estudio de radio y televisión, este, con pantalla verde y todo, y gabina para grabar igual, post, y toda esa parte, bastante profesional, la verdad es que creo que es de las primeras universidades, a nivel Estado de México, este, que, que tiene un, un estudio tan profesional como el que nosotros ahorita tenemos, además de eso, pues, acaba de agregar el gimnasio, se acaba de agregar otros dos edificios, yo, mientras, en el lapso que yo he estado, la verdad es que se ha crecido de bastante, bastante la escuela, y se ha hecho de mucho, mucho renombre, la verdad es que entre fútbol, baloncesto, en el caso de nosotros, que es robótica, no por, no por, este, ponernos el ojo por ahí, o, o hacernos de más, pero la verdad es que el reconocimiento como universidad tecnológica, que tengas un, un avance tecnológico en cuestión a club de robótica, de robots, y toda esa parte, todavía le da un plus, o sea, pues, cual casi, te puedo decir que, pues, todos pueden, este, tener sus equipos de fútbol, y, y a final de cuentas, pues, pueden ganar a veces, o no, pero si eres una universidad tecnológica, creo que ahí es donde haces mucho énfasis, en laboratorio, en práctica, en esta parte de curricular, extracurricular, que es el club de robótica, o sea, te ha crecido bastante, y, y, pues, no es que sea mi casa de estudios, este, o, o que yo esté actualmente ahí, pero, la verdad es que ha crecido bastante, y, y se ha ganado muy buen renombre, además de que los profesores que están ahí, pues, no, se han superado bastante, ya, ya hay doctores, que anteriormente, pues, por lo menos a mí, eran maestros solamente, o eran ingenieros, que, pues, igual, en su carrera profesional, se van desempeñando un poco más, van estudiando, y, y, pues, ahorita ya, quien entra ahorita, ya el doctor, este, por ejemplo, yo me acuerdo ahorita de uno, que es el doctor Trinidad, el García Trinidad, este, pues, ya te va a dar clases de programación, por ejemplo, y a mí, cuando me dio, pues, nada más era ingeniero, y hasta creo que recién egresado, y, pues, ha estado bastante bien, y tiene bastante renombre, y, y la verdad es que, pues, este, ha tenido muy, muy gran avance, en tan muy poco tiempo, además de eso, pues, los planes educativos, pues, ya está certificados, este, los tienen ahorita, tienen, me parece, no, no recuerdo ahorita cuántas competencias, que se, en CASEI, y CASECA, que sean, este, más bien todas las carreras ya se certificaron, entonces, digo, estamos bastante bien ahorita, estamos como que, en un, en una etapa muy buena en la universidad, y, sin mencionar que, si igual acabamos de cambiar de rectora, actualmente es la, la maestra Angelina Carreño, que, que, pues, hemos tenido bastante comunicación con ella, como club de robótica, y, pues, hemos tenido bastante apoyo con ella también, y tiene visión bastante, bastante amplia, en cuestión a engrandecer todavía más la universidad, en cuestión educativa. Pues, por lo que dices, más que tu, tu escuela, ha sido tu casa, ¿no?, tu hogar, pues, si ahí trabajaba tu mamá, y trabajaba tu papá, después la escuela te recibió, pues, ahí creciste, por lo que entiendo, pues, desde chavito, estás ahí metido con, en la universidad. Sí, yo tengo la camiseta bien puesta, yo, 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 yo jugaba ahí, no sé, desde que tenía como 10 años, este, yo jamás me pasó por la mente de tan solo estudiar una carrera profesional, o sea, la verdad es que no, la verdad es que el ámbito y la familia en la que yo, yo viví, pues, no, no era esa, no iba por ahí el camino. Eres la primera generación de profesionista, la primera generación. Soy el primer profesionista en mi familia, y digo, yo creo que gracias a que, pues, yo creo que me cría ahí, hay una, aparte muy importante, o muy, este, que recuerdo mucho, que una vez me iban a dar un reconocimiento, un reconocimiento, y, y, este, me dijeron, no, pues, mira, reconocimiento a tal persona. Yo les decía, no, pues, muchas gracias, obviamente, este, pero lo que no saben ustedes es que yo crecí aquí. Yo a casi la mayoría de la gente, yo la conozco, de vista por lo menos, pero a la mayoría de gente yo la conozco, y casi la mayoría de la gente conoce a mis papás, porque se llama Petra Corte García y Julio César Palomino Padre. Y, en ese momento, yo vi la cara de asombro de todos, en el que decían, tú eres ese, tú eres ese niño que andaba corriendo por ahí. Y yo, sí, exactamente, soy aquel que en algún momento decían, no, salte, o, qué sé yo. ¡Órale, chamaco, se cata de aquí! Exactamente. Sáquese de aquí, como los perros de la, ¿cómo se llama? Los que se graduan, ¿no? Ah, no, exactamente. No, pues es que es importante, ¿no? En particular, y te lo digo, yo tengo una situación similar, soy, a lo mejor no el primero, pero sí el segundo en tener una carrera en la familia, y pues también conozco mucha gente, muchos chavos que dicen, pues es que mi papá no es profesionista, mi mamá no es profesionista, no sé de qué se trata, y pues terminan siguiendo el camino de sus papás, en las que, pues no, deciden, por X, Y razón, pues no tener la profesión, porque no le ven la necesidad. Pero en este caso, por eso te digo, tu caso es muy particular, yo recuerdo haber visto ese video, y punto número uno, decirles, mira, si no la tienes, y tus papás no tienen la carrera, si nadie en tu familia ha tenido una carrera, pues es buena oportunidad para ser el primero, ¿no? Si nadie lo ha hecho, pues yo creo que es buena oportunidad para hacerlo, y pues llenarte tú mismo de orgullo para ti, y ya posteriormente si tus papás se sienten orgullosos, pues qué padre. Pero tu caso es muy especial, muy particular, y más porque, y te digo una situación muy curiosa, yo fui en mi familia de las primeras personas que viajó al extranjero, o sea, casi que así era de, oye, y de dónde, de Acapulco, a la Ciudad de México, ajá, y ya, ¿no? Y eso porque Acapulco se puso de moda por el Chavo del Ocho, en una temporada, y todo el mundo iba a Acapulco, ¿no? Como fuera, en el bocho, en el transporte, en el bocho sardina íbamos todos, ¿no? Pero yo sé que ya te ha tocado salir del país, yo sé que has viajado por todo, por todo México, a lo mejor eso no le había tocado a tu familia, y a ti gracias a, pues, a tu esfuerzo, al esfuerzo de tus papás también, ¿no? No les podemos quitar mérito, pero ya conociste gran parte de México, pues nos vimos ahí en Hermosillo, lo recuerdo muy bien, anduviste en Colombia, entonces son cosas muy padres, pues que hay que platicar y compartir, ¿no? No porque vengas de abajo, porque todos venimos de abajo, te va a costar más trabajo, bueno, a lo mejor te cuesta el mismo trabajo, pero logras más cosas, ¿no? Al final del día. Y yo creo que el sabor de boca, ¿no? Al final de cuentas, en el que tú te das cuenta que muchos de los chavos, sus papis, les dan todo, y mucha gente, pues obviamente sí lo aprovecha, mucha gente, pues su papá es licenciado, y él quiere ser licenciado, y le atora, pero ¿qué crees que a mí me tocaron? Y gracias a ellos, creo que muchas veces comí, y muchas veces gracias a gente que no quería hacer su chamba, que eran sus tareas, sus proyectos, yo creo que gracias a eso compré, pues yo mis cosas, o sea, yo compraba mi material, o yo compraba mi comida, o en su defecto, pues yo, yo iba saliendo con poco dinero, aunque sea, pero iba poco a poco avanzando, entonces, gracias, yo creo que a ellos también, había gente que, pues no, también llevaba a barro, y decía, no, yo, yo, este, yo le voy a atorar igual, porque mis papás son esto, y yo quiero ser igual que ellos, y había otros que decían, no, pues yo me espero para que mi papá me herede el negocio, o, ¿sabes qué? Mi papá, como dices, mi papá tiene un oficio, y pues yo me voy a dedicar a eso, sin problemas, o sea, yo me voy a dedicar a eso, y pues yo la verdad es que, no sé, no sé, hay un determinado punto en la vida, yo creo que hasta a ti te pasó, en el que, pues hay veces que, que envidias, o sea, esa es la palabra, envidias, las cosas que los demás tienen, la vida que algún, alguna otra persona tiene, y pues dices, no, yo quiero eso para mí, para mí, para mi familia, si en algún momento tengo familia, quiero eso para ellos, y al final de cuentas, pues, hay que echarle ganas. Pues no, no es envidia, sino que son cosas que a lo mejor, en tu entorno social, en tu entorno familiar, no las conocías, y de repente, por alguna u otra razón, te das cuenta de que existen, te das cuenta de que puedes salir de, de tu ciudad, puedes salir de tu municipio, ¿no? Punto número uno, puedes salir de tu ciudad, punto número dos, puedes salir del país, punto número tres, y una vez que agarraste la puerta, de que la abriste, pues ya no la puedes cerrar, porque dices, a ver, cuando regreso a tal lado, porque se me antoja, ¿no? Ya sé lo que se siente, y se me antoja, tú, ahorita que hemos estado todo mundo encerrados, tú sabes, yo creo que en el 2019, no recuerdo si te comenté, que dijimos, inclusive, nuestro amigo, Juanso Coyotzin, ¿sabes qué? Vamos a bajarle un poquito, ya no quiero salir, y el 2020 llegó con la sorpresa de que nada, o sea, ya dijiste, pues ahora te agarro la palabra, ya no vas a salir ni a la esquina, pero ya de repente sales y dices, ay, aunque sea un camioncito, ¿no? Un avioncito, ¿a dónde? Quién sabe, ya nada más es subirte y bajar, subirte y bajar, y ver aunque sea el camino, o sea, que digas, bueno, ya viajé, ya hice mi check-in, y ya me regreso, de perdida, ¿no? Pero sí es algo muy padre, ¿no? Sí, pues te digo que, te digo, soy la primera generación, ahorita tengo un primo, este, que no sé si sea por mí, pero pues te digo, no hay otro, no hay otro referente en la familia, que pues también quiere estudiar mecatrónica, este, José Francisco Reséndiz, este, corte, obviamente, este, este chavo quiere estudiar mecatrónica, no sé si sea por, te digo, por cuestión de que ya tiene el referente, o lo vio en otro lado, pero yo, yo me adjudico ese, ese nombramiento de ahí de, ¿no? Por ti, ¿no? Aunque no me lo ha dicho nunca de frente, pero yo digo, no, ojalá que haya sido por mí, ojalá que le haya gustado mi historia, así como a mucha gente le puede, se puede identificar, digo, de que mis papás trabajaron en la universidad, la verdad es que tenemos una familia, pues bastante humilde, y, y, este, y pues seguir adelante, titularte, graduarte, y toda esa parte, sí, sí es muy importante para todos, yo me acuerdo que yo lo tomaba muy, y lo, sí, lo tomaba muy, muy a la ligera, por mi forma de ser, por mi, tal vez por mi, mi ser nada más, pero que crees que mi familia, siempre me ha abierto los ojos, mi familia siempre me ha dado un zap, y me dice, si no todos se han graduado, o sea, no todos pueden hacer lo que, estás viendo y no ves, estás en la casa y estás viendo y no ves, pero esa parte, yo creo que, algo muy importante que, que me comentabas cuando me platicaste del proyecto, de estos videos, era que, que muchos de las personas que lo están viendo, o que, o que lo van a ver, pues no saben ni a qué dirigirse, no saben ni si va a ser fácil, si va a ser difícil, yo la verdad, tan solo te platico fácil, cuando entra la, bueno, tan solo para entrar a la prepa, o sea, ni idea para entrar a la prepa, yo entré a una preparatoria técnica, este, y yo iba para contabilidad, o sea, yo, yo dije, ah, lo fácil contabilidad, pues medio bueno para las matemáticas, medio, y pues yo creo que no, no me va a ser difícil, y pues dije, bueno, si más adelante, sigo con la licenciatura, igual en contabilidad, o lo que, como sea, este, bueno, pues ya, aunque sea, algo de algo, debo de vivir con eso, ¿no? Y, ¿qué crees que un día llegó mi mamá, y sabes qué? Abrían una carrera nueva, se llama mecatrónica, y, pues tiene mucho auge, y yo no investigué nada, yo no sabía nada de la mecatrónica, yo no sabía, si tan solo, pues iba a pegar, ¿no? O si era una, como una carrera que iba de transición, nada más, pero yo dije, bueno, ¿y qué hago? Y, pero me decía algo muy importante que le dijo el orientador, en su momento, dice, pero esa carrera es muy cara, y yo, no, pues la primera traba para mí, ¿no? Obviamente, con una familia, como la mía, y yo decía, no, pues cómo, o sea, o comemos, o me van a comprar material, o, ¿qué vamos a comer circuitos, o qué? Este, y pues no, o sea, yo, yo en ese momento, yo recuerdo mucho ese momento, cuando me dijo, yo lloraba, lloré mucho ese día, o yo lloré como unas dos horas, te juro que lloré como dos horas, diciendo, no, 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 en ese momento, yo, sin darme cuenta, yo creo que hasta ahorita, hasta este momento, me voy dando cuenta, fue la decisión más importante que he tomado en mi vida, con respecto a la carrera, todos me decían, no, nosotros te vamos a apoyar, y no sé qué, cállense, porque ni siquiera pueden mantener, cómo me van a mantener a mí, y a mi carrera, y yo, yo era muy drástico en mis palabras con ellos, demasiado drástico, y, y pues no, afortunadamente, no sé, algo me convenció, dije, tal vez les creí, y, ¿qué crees que me inscribía a Mecatrónica? Actualmente, soy técnico en Mecatrónica, técnico superior en Mecatrónica, e Ingeniero en Mecatrónica, gracias a esas pequeñas decisiones, no, pues a tu mamá, que se tomó la molestia de preguntar, y decirles, oigan, este, aquí mi chilpayate, ¿qué puede estudiar? ¿qué le conviene? Dijeron Mecatrónica, y ella, pues les agarró la palabra, es, pues muy, muy, muy importante, no sé si, si te he presentado a Dr. Emilio Vargas, me parece que sí, lo has de conocer, porque, pues ahí está, en los eventos de robótica, Claro, te lo voy a invitar, porque es, es, es algo muy curioso, porque él fue quien dio de alta, el primer programa de estudios de Mecatrónica en México, es, entonces, me da mucha curiosidad, porque es una persona que, sí lo reconocen en su círculo, este, académico, en su círculo social, pero, pues a mí se me hace, que, que debería ser una persona, que todos lo, viésemos entrar en los congresos, y, señor, este, gracias a él, gracias a él, todos estamos aquí, exactamente, digo, tu historia es importante, pero él puso así como que, el, el ladrillo, la primera piedra, y gracias a él, podíamos ir subiendo, sí, tu historia existe, o sea, no te, no te se detalle, no, todas estas historias que hemos contado, acerca de, de los ingenieros mecatrónicos, tienen un punto de partida, y es cuando a él, regresando de Japón, se le ocurre, o lo piensa, no sé, no sé en realidad bien cómo estuvo, pero, no lo vamos a traer, lo vamos a preguntar, y pues ya, el que nos, nos saque la triste historia, ¿no? Pero es, es muy importante, es muy padre. Yo en este momento, tengo que, que no sabía, la verdad es que, yo aventarme, tan solo, Juan Carlos, aventarse a algo nuevo, a esa edad, pues yo decía, no, no, pues no, ¿cómo crees? ¿no? Mejor estudio contabilidad, y me quedo en mi oficinita, y ahí, ahí ando toda el, mi vida, y ya, no hay bronca, pero no, que tengo que, le agarré la palabra, empecé con esa parte, gracias, gracias al doctor, que nos hizo el favor, de, de incorporar eso, al sistema educativo, porque tengo que, a partir de ahí, la mecatrónica se convirtió, en la forma de vivir, en todo, la verdad es que, gracias a eso, Gracias a eso, mi familia vive, mi esposa, actualmente, pues está terminando, igual la carrera de ingeniería mecatrónica, este, y, pues, ¿qué te digo? O sea, tú nos has visto, a partir de que me casé, tú nos has visto juntos, en competencia, nos has visto, que vamos de la mano, gracias a, a su apoyo, obviamente, también he crecido bastante, gracias, de hecho, este, en uno de los viajes, algo muy, muy culminante, acaba de nacer mi hija, yo me tuve que ir a, a Colombia, este, a participar en mi primer evento internacional, es, y dejarla sola, con una semana de, Sí, sí me acuerdo, fue muy complicada esa parte, pero te digo, yo a partir de esa decisión, te digo, entré, entré a la preparatoria, me gradué como técnico, en mecatrónica, entré a la universidad, me di por ahí, un break de un año, según para juntar dinero, pero fue puro desastre, y de ahí, volví a entrar a la universidad, ahí mismo, este, no te diría que revalidar materias, pero, pues, no cursé ni el primer cuatrimestre, ni el primer intento que hice, después entré nuevamente, y de ahí, pues, hasta ahorita, de ahí, a formar el primer, eh, club de robótica oficial de la universidad, porque teníamos, eh, como que historia antes, o sea, bueno, había una generación antes, que fue el que comenzó el club de robótica, yo cuando entré a la universidad, pues, yo no sabía nada de esa parte, no sabía, eh, algo muy importante que sí, hacía desde la preparatoria, era participar en eventos tecnológicos, eso sí, eso era de cajón, cada seis meses, cada cuatro meses, eh, hacíamos un proyecto, y nos íbamos, o sea, eso, a partir de ese momento, eh, me empezó a encantar esa parte de, de eventos, de concursos, porque, pues, si tan solo no salía, no salía del Estado de México, y, pues, poder ir a Puebla, eh, o poder, este, ir a tan solo a otro municipio, a Toluca, tan solo ir, yo, yo iba fascinado, yo iba viendo por la ventana, y yo decía, qué bueno que estoy saliendo a otro lado, este, qué bueno que me está permitiendo esta parte, eh, de mi carrera, porque ya, al final de cuentas, desde la preparatoria, pues, ya era mi carrera, eh, seguir conociendo otros lugares, y, yo, yo desde ese momento, yo dije, no, yo quiero seguir haciendo esto en la universidad, no se presentó la ocasión hasta, a mediados de la carrera, cuando, uno de los profesores, nos invita a un torneo de robotique, interno, donde teníamos que hacer un pequeño seguidor de línea, creo que casi la mayoría entran por, por un seguidor de línea, o por un, este, mini zoom, ¿no? y, y, comenzamos en esa parte, todavía hacíamos, eh, de triciclo, todavía hacíamos seguidores de línea con triciclo, eh, este, y, pues, en ese evento ganamos, eran como tres, cuatro seguidores, este, y ganamos, ganamos ese evento, a partir de ahí, el profesor nos invitó a formar parte del club, yo decía, ah, pues, qué bueno, dije, pues, han de tener un espacio, pues, ¿no?, para trabajar, era un salón de clases, eh, común y corriente, de hecho, era la bodega de bancas, de la universidad, entonces, ahí, ahí estábamos, eh, y, pues, ahí le talacheamos, ahí nos enseñaron todo, el, el que ahora es ingeniero Luis Torres, el que ahora es ingeniero Armando Torres, gracias a ellos aprendí bastante, y me, me adentré más todavía, y no se llamaba Club de Robótica Dragones, eh, ni Draco, ni nada por el estilo, es, solo era Club de Robótica, y de la, y del Velázquez, y participamos en Vex Robótica, Vex también, empezamos con esas, en esas categorías por ahí, estoy hablando que, yo viajé a Aguascalientes en el 2012, en el 2012 fue mi primer viaje, en la universidad, eh, Aguascalientes, yo no conocía Aguascalientes, yo no sabía ni qué comer allá, ni cómo ir vestido, cuando es cierto que me llevé unas botas, según yo, muy buenas, y venía chancleando, porque la suela se despegó, no, me pasó de todo en ese, en ese evento, pues, no sabía ni cómo viajar, ¿no?, llevaba, creo que, una playera o dos, para casi una semana, y yo decía, ¿qué hiciste? Bueno, es que hasta eso, hasta eso hay que aprender, ¿no?, hasta saber viajar, y todo lo demás, hay que, tiene su chiste, no, no está tan sencillo, y más cuando, no te ha tocado viajar tanto, pues, sí, sí te toma de sorpresa. sí, pues, en mi familia, no es que digas, ah, pues, vamos cada año a Acapulco, vamos, aunque sea a las albercas cada año, no, no era tanto así, y, pues, no, no, la verdad es que no, no sabía nada de ese, de ese momento, y, pero, pues, ahí andábamos, este, eso fue mi primer viaje, y, era el último para ellos, desafortunadamente, mi primer viaje para, para mí como, como, como aprendiz, y el último para ellos, porque terminaban su carrera, y, pues, a partir de ahí, le empecé, le empecé a dar forma, le empecé porque la mayoría de mis compañeros, pues, se fueron, o sea, no quisieron hacer nada por el estilo, eh, fuimos un gran equipo, eso sí te puedo decir, pero no le querían dar otro plus, al equipo, no le querían dar ese, ese siguiente paso, pues, casi la mayoría de mi carrera, pues, igual me la pasé como club de robótica, nada más, cuando me gradué, cuando me graduó como, como ingeniero, bueno, más bien, cuando hago mis prácticas, hago mis prácticas en la universidad, me llamó mucho la atención Robocup, que es en Brasil, y, andaba bien fumando con Robocup, yo decía, no, yo quiero hacer visión artificial, yo quiero hacer, este, robots que jueguen fútbol, y, ¿y qué crees? que comencé a hacer, este, visión artificial con MATLAB y Simulink, de hecho, ese fue mi tesina para, para graduarme como, como ingeniero en mecatrónica, desarrollo de visión artificial para Robocup, dos mil dieciséis, me parece, algo así, sí, y, pues, a partir de ahí, no sé qué me vieron, no sé qué me vio el director en ese momento, el ingeniero Luigi Luperini, que actualmente, pues, ya, ya fue su estancia en la universidad, pero gracias a él, y, y, también gracias a mí, que, que abrí esa oportunidad, porque te digo, escombré, o sea, hice, hice, hice un espacio, o el trabajo que desempeño actualmente, no existía, algo, eso es algo muy importante, no emprendí, obviamente, no, no soy tan emprendedor que, digamos, no vendo mis desarrollos, eh, tan de esa forma, pero, generé mi fuente de trabajo, y me dijo, ¿sabes qué? Mira, tienes un laboratorio, tienes un buen plan, estás trabajando en ello, ¿qué necesitas? Que me contrate, yo le digo, yo le decía, pues, que me contrate, que me paguen por hacer esto, porque esos seis meses, esos seis meses que estoy haciéndola, esta día, que es, este, las prácticas profesionales, pues, no me pagaba nada, no me daba nada, lo bueno que era así cerca de mi casa, y, y al final de cuentas, ¿sabes qué? Te vas a quedar, y, y, pues, vas a ganar tanto, yo, en serio, sí, ya estás, ya, jálate un escritorio, consígete una computadora, porque es tu oficina, y, adelante, y, pues, no teníamos nada más que bancas, y, y, pues, mi cautín, yo creo, nada más, en ese momento. Pero, bueno, ha sido un, un buen camino, ¿no?, a pesar de todo. Claro, 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 creo que, a partir de ahí, comencé a llamarlo Club de Robótica Dragones, a consolidarlo de una forma en la que tuviera identidad, en la que me pudieran apoyar, en la que me pudieran reconocer. Primero comencé, mi, 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 para poder crecer yo. Una vez que tuve el reconocimiento, eh, de las autoridades, una vez que tuve ese reconocimiento, comencé a reclutar gente, mucha gente. Teníamos 30 personas, 20 personas, desarrollando, haciendo robots, aprendiendo, y después, me casé con algo muy interesante, que es el amor por la educación. Desafortunadamente, o afortunadamente, afortunadamente, para mi, para mi perfil, me casé con la educación. Desafortunadamente, tal vez, para mi bolsillo, me casé con la educación. Sí, es, bueno, no es lo malo, porque tarde o temprano, pues, vas a ir evolucionando, ¿no? Tarde o temprano, van a llegar más cosas, pero bueno, es, yo, yo sabía que, que de esto se iba a tratar, obviamente, tengo aquí mi batería de preguntas, que no, no pueden faltar, y, pues, ya, ya nos dijiste, eh, de qué institución egresaste, de ingeniería mecatrónica, y, bueno, esta, a lo mejor ya, más o menos la contestaste, pero, pues, vamos a ponerla más en firme, ¿no? Platícanos, primero, de qué pensaste que se trataba tu carrera, y después, si realmente se trataba de eso. Yo, te digo, como, como te lo comenté, yo ni siquiera pensaba que era la mecatrónica, yo lo que, lo que sí te puedo decir es que, como iba a ser algo nuevo, iba a ser difícil para mí, desde ese momento, yo sentía que me casaba con una responsabilidad muy, muy grande, que era abrir un camino que no existía, que tenía que arar algo que no existía, y, y, no sé, a muchos tal vez pensaron en otras cosas, pero, para mí, yo pensaba en que me había metido en un gran problema, pero que al final del día me iba a cobijar bastante bien, y, y, y de eso podría vivir, de eso podría comer. Sí, sí. Y, pues, la verdad que es, para mí ahora, o sea, ya, ¿qué fue ahora para mí? Pues sí, la verdad es que, desafortunada o afortunadamente, digo, lo que decreto, muchas veces, es lo que se va haciendo, y, 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 al principio sabía que era un problema, y sí fue un problema, porque, digo, no, no hay un referente, o no, en mi, en mi tiempo no había un referente, que diga, ah, pues por este caminito te vas a ir, y, y mira, vas a ser ingeniero, y te vas a ir a tal lado. No, pues al contrario, digo, nosotros éramos el referente para ir abriendo la brecha, para las futuras generaciones, que dijeran, no, pues mira, ¿qué crees que yo hice esto y no me funcionó? Este, yo hice aquello y tampoco me funcionó, que nosotros íbamos abriendo un poquito la brecha, y, pues mi desviación, eh, me llevó, o ahorita a mantenerme en su momento de la robótica móvil, de, de material, así como, así como, en su momento, tú nos veías también vendiendo material, haciendo proyectillos por ahí, hasta escolares, este, asesorías, talleres, discursos, ¿vale? Entonces, pues, fue un impacto bastante bueno, al final de cuentas, la carrera me encantó, ahorita te lo puedo decir, y no es porque la haya estudiado, pero la carrera, no le tengo nada que pedir, porque cada rato me está retando, y me sigue manteniendo con la rodilla bien funcional, porque cada vez se me presentan problemas hasta más grandes, o hay veces que, la satisfacción, ¿no? De que ya sabes arreglar un problema, y, pues, te la vas rápido, y, y, pues, ya el dinero, pues, ya es más, ahora sí que es más fácil de ganarlo de esa forma, ya cuando tienes más experiencia, pero, pues, ¿qué te estoy diciendo? Que son 10 años, 15 años ya, más o menos, desde la primera vez que hice un, un pequeño robot, hasta ahorita que ya estamos trabajando con, con robots más grandes, o con proyectos más, más complejos. Sí, así es, obviamente la experiencia siempre es muy, muy importante, ¿no? No importa lo que, lo que sepas, si no tienes experiencia, es diferente, ya cuando tienes experiencia, eso que ya sabías, es, es otra cosa, ¿no? Mira, antes de que se nos sigan, se nos sigan juntando los, los saludos, nuestro amigo Brian Alonso Ferrer, aquí lo pongo en, en la pantalla, nos manda saludos, Diana Méndez, que tú la conoces muy bien, también nos manda saludos, Carlos Vázquez Trujillo, este, también, aquí también anda, anda presente, nuestro amigo Mario Hernández, de Tlaxcala, si, si no me equivoco, nuestro amigo Kevin, aquí también, aquí, aquí anda presente, y pues, hasta ahorita son los que, los que tenemos. Ahora, la siguiente pregunta, ¿fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela, para encontrar trabajo rápidamente, o tuviste que capacitarse, capacitarte en otras áreas? Pues mira, algo bien curioso, que le comentaba, a mi esposa, creo que se va terminando de graduar ella, y algo bien interesante, que le digo, que yo cuando, terminé la carrera, así como ella, ahorita se siente que dicen que no, tal vez no sea capaz de desempeñar la función que pueda llegar a ser en la empresa, o en donde vaya a trabajar, hay veces que uno no se siente capaz de realizarla, pues que crees que yo salí igual, le digo, no manches, yo, yo tuve que, de un problemita que me daban, yo tenía que estudiar horas, y horas, y horas, hasta que solucionaba ese problema, y de ese problema salía otro, y ponía a estudiar otra vez, y otra vez, y otra vez, al principio, mi idea, o mi idea siempre ha sido dar cursos, dar talleres, que me encanta enseñar, me gusta, me casé con esa idea, de que la educación, pues el sistema educativo, o la forma de enseñanza que tenemos actualmente, pues, no, a mí no me gusta tan solo, entonces, yo dije, no, en mis cursos tienen que ser, tanto presenciales, como, como también, este, prácticos, o sea, yo te estoy enseñando, y si yo te voy a enseñar, este, por ejemplo, como, como, este, no sé, hay sobrecarga en un motor, o como se hace la sobrecarga, ah, pero yo ya te estoy diciendo, pero con el ejemplo, yo entonces, ¿por qué? Porque de nada te sirve calcular, de nada te va a estar sirviendo saber todo eso, si cuando estés en la empresa, el motor, hay una sobrecarga, y el contactor tal vez, se bota, y ese sonido te hace que te desmayes, pues de nada va a servir que ya lo habías calculado, si, si no sabías cómo funcionaba, si no, si no habías nunca escuchado, cómo se, cómo se quitaba ese seguro, cómo se, el termomagnético, cómo se botaba, qué tan ruidoso es, entonces, digo, algo muy importante que tengo que le comentaba, es que, pues se va a tener que perseguir preparando, o sea, eso, aunque sea médico, aunque sea lo que sea, y yo creo que, y más la mecatrónica, te tienes que seguir preparando, porque, al final de cuentas, todo esto es bien, toda la tecnología es bien transitoria, y cada vez salen cosas bastante buenas, y, y, pues, yo, yo en personal, no sé si decir como que odio o aborrezco o algo así, pero no me gusta esa parte que en los profesores, cómo se van quedando con tecnologías, hace mucho tiempo, y, y, siguen enseñando eso, siguen enseñando eso, siguen enseñando eso, siguen enseñando eso, y, y la verdad es que hay cosas bastante buenas ahorita, que no les costaría nada aprender, entonces, cuando sales de la carrera, pues, hasta te puedo decir que se te borra el cassette, dices, no puede ser, invertí tres años, ocho meses, y ya se me borró el cassette, y no sé hacer nada, no puede ser. Mi carrera duró cinco años, imagínate. Para que llegues el momento de la verdad, y digas, no me acuerdo. No, o no sé, es lo peor, que, sabes que fue lo que más a mí me traumó, que, a mí, últimamente le he estado diciendo a todo mundo que estudia ingeniería, en estas pláticas, vayan a las bolsas de trabajo, estás en primer semestre, ve a la bolsa de trabajo, porque, de una vez, de una vez, porque ahí está la receta del éxito, a ver, qué empleo quieres, quiero ser gerente, qué le piden al gerente, todo esto, empiézate a capacitar, ve capacitándote, en todo eso que piden ahí, en mi caso, pues también, primera, segunda generación de profesionistas, terminó la carrera, hubo dos cosas, así como que muy, muy traumantes, la primera es que, había sido el paro de la UNAM en el 99, y muchas empresas, ponían letrero, de que, a ver, se solicita ingeniero, en lo que sea, UNAM, no, porque, se quedó mucho la idea, de que todos los que éramos de la UNAM, pues éramos paristas, y revoltosos, y problemáticos, entonces, la mayor parte de las empresas, decían, UNAM, eres de la UNAM, olvídate, ni te presentes, no te vamos ni a considerar, entonces, esa fue una que así, así, oye, pero, yo estaba en el bachillerato, yo, yo ni sabía, es más, yo estaba en mi casa, ni, ni me enteré de esto, y la otra, estaba en el paro, ajá, es que, sales, terminó la carrera, estoy por terminar, se me ocurre ver las bolsas de trabajo, y, no, 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 no sé hacer nada, pues que estudié, ¿no? o de qué se trató esto que estaba haciendo, sí, es bien común, es bien común cuando sales, y yo se lo digo mucho a las personas con las que yo interactúo, que a final de cuentas siempre interactúo con estudiantes, en la que muchos me dicen, es que no sé qué hacer, no te preocupes, aquí tú vas a aprender que a qué eres bueno, porque de eso que eres bueno, es a lo que te vas a dedicar, y te lo aseguro, tengo personas, tengo personas, por ejemplo, Brian, que ahorita nos está mandando saludos, Brian es bastante bueno, no específicamente en algo, sino que le aventó a todo, o sea, él es un buen líder, o sea, yo lo veía, yo decía, no, este compa va a ir a otra escuela, va a hacer su club de robótica, y me va a bajar, o sea, yo eso es lo que vi, y actualmente está en una escuela también, y está buscando la posibilidad de hacer, ya sea un tecnológico, ya sea, y hacer esto, o sea, hacer lo mismo que yo hacía, pero pues ahora él lo va a hacer, tiene esa ventaja, entonces le dije, te voy a tener que preparar, para que hagas eso, para que veas cómo se dirige un equipo, porque al final de cuentas, somos un equipo de trabajo, yo estoy a la cabeza, tal vez porque soy el profesor, pero ustedes forman parte importante y base de mi equipo de trabajo, tenemos a otro chavo que es Pascasio, que siempre lo pongo de ejemplo, este chavo llegó queriendo hacer un cohete, me parece, al laboratorio, al club, y le dije, pues sí, pero primero vamos a ver en qué eres bueno, y comencé dándole, dándole electrónica básica, soldadura y todo eso, y no, pues no, mecánica, no, pues no, programación, ay, qué crees que en programación, si es bueno, ah, qué crees que en electrónica, en diseño, si eres bueno, ah, pues qué crees, que tú te vas a dedicar a eso, y no es porque yo lo decrete, es porque de eso, de eso eres bueno, en eso vas a vivir, ese ámbito te vas a mover, y qué crees que estuvo trabajando, como desarrollador, en la parte de programación y electrónica, desarrollando tarjetas, tú también conoces algunas de sus tarjetas, que al final de cuentas, es pura práctica, o sea, tal vez, esa tarjeta no le jaló, no le, no hizo el boom que se necesitaba, pero fue una práctica para él, algo que dijo, no, sabes qué, esa tarjeta la hice cinco, seis, siete veces, y te la presenté hasta la onceava vez, tal vez, pero esta es la buena, pero ya hizo su chamba, que es la talacha constante, que es estudiar, yo le, hay veces que yo le decía, pues es que mira, yo no sé muchas cosas, yo te puedo ayudar con lo básico, yo te enseño a programar básico, yo te enseño a diseñar básico, de ti dependerá que tan profesional lo haga, y que crees que ahorita está bastante bien, hay otras personas que se han dedicado, por ejemplo, mi hermano, que si no es de sangre, somos medios hermanos, o cuartos de hermanos, es una historia bien interesante, bien, bien, este, pizarra, él estudió conmigo, él estudió conmigo, y no sabíamos que éramos hermanos, hasta como a mitad de la carrera, este, resulta que su hermano, es también mi hermano, pero no compartimos la sangre él y yo, entonces, este, te digo, es bien bizarro esa parte, pero este, esta persona se dedicaba, cuando estaba en el equipo de robótica, se dedicaba mucho a, a la parte mecánica, él construía cosas, él, ¿sabes qué? tú te armas el robot, y yo lo programo, esa era su chamba, entonces el robot, yo lo programo, entonces, actualmente trabaja en una empresa que se llama Coinsarme, que es de etiquetados, este, y que crees que él hace toda la instalación de esos impresores, él va a calibrar, él va, la, te puedes armar todo el impresor y te la puede armar, este, nuevamente, entonces, se le van viendo las habilidades, y obviamente estos talleres, como club de robótica, como taller de electrónica, como este tipo de talleres, sirven mucho para, ajá, ese futuro, tal vez, no te quieras ir a trabajar, pero, pues un taller, enfocado a tu carrera, pues yo creo que te convendría bastante. Sí, es que es, es importante, yo no he querido hablar tanto de los clubes de robótica, y tanto, pero bueno, entre robotistas es el único que terminamos hablando, es importante porque, cuando tú estás en la carrera, hay muchas veces en las que no, no, piensas que no sabes, hay gente, como tú dices, que se dedica a armar, y en la vida real termina armando cosas, termina dándole mantenimiento a maquinaria, le pierde el miedo a los cables, y a las tuercas, y a todo esto, hay gente que le gusta programar, y pues se dedica a la programación, no sé, como que le van encontrando el amor a, y el camino a las cosas, y en el caso de nuestro amigo, que diseña tarjetas, ese es como que otro de esos casos especiales, en los que sí, la tarjeta está padrísima, porque yo las conozco, yo las he visto, están muy bien diseñadas, tú las ves, y si te dicen que, te la vende microchip, se la crees, se la compras, porque la calidad que tiene, pero hay falta también, la parte de la divulgación, las habilidades blandas, que tanto hemos peleado, en esto, en la que, hay que aprender a vender, hay que aprender a vender, y no nada más es llegar, y decir, aquí está mi tarjetita, cómprenmela, y ya está padre, es el diseño número, digo, tú conoces mis tarjetas, y sabes cuántos diseños hago, antes de llegar a la, a la que, a la que por fin se vende, y yo mismo te lo he dicho, o sea, si está padre, si funciona, se ve padrísima, pero no me gustó esto, no la voy a vender, y punto, y hasta que llegamos, a un nivel de calidad, es como realmente decimos, ahora sí, esta está lista, para que la gente la conozca, y le vamos a dar la difusión, y hay una chama muy fuerte, detrás de cada tarjeta, pues cuántas tarjetas, yo si abro mi cajón, de laboratorio, yo si de mi oficina, tú verás unas 50 barras tuyas, que probé, que le tuvimos que cambiar, o resistencias, o algo, esto, lo otro, aquello, o cámbiale el grosor, o cámbiale esto, cámbiale el diseño, o más curveado, o menos curveado, es algo, que pues no, no te enseñan, pero que tienes que, que aprender a fuerza, a la mala, a la mala perder dinero, porque es lo único, que pasa, lo quieres hacer tan bien, que pues, si queda bien al final, pero hay un esfuerzo, un económico, personal, de todo, para que el producto, quede al final, pues en, de buena calidad, que eso es lo que, lo que buscamos siempre, pero bueno, vamos a la siguiente pregunta, porque, nos emociona, digo, entre robotistas, entre amigos, pues es normal, siempre hablamos así, entonces, es normal que nos colguemos, ¿qué tan importante, consideras el promedio escolar? Pues mira, contéstame como amigo, no como académico, no como, como parte de la universidad, no, ¿qué crees que, qué crees que, yo cuando, yo cuando salí de la preparatoria, y te digo desde la preparatoria, porque te digo que mi formación profesional, empezó ahí, yo salí con 7.6, no, 6.7 me parece, o sea, yo, yo, yo estaba burrito ahí, o no, bueno, no burrito, sino, porque hacía todo bien, o sea, las cosas, yo las presentaba bien, pero, pero haz de cuenta que, que los tiempos, pues de entrega, y todo eso, pues como que no se me daban mucho, entonces, este, pues yo salí, digo, con un promedio muy bajo de la preparatoria, y en la universidad, pues, el primer, el primer capítulo de la universidad, pues igual, ahí me voy recuperando, y cuando termino la universidad, salgo con un promedio de 9.6, me parece, entonces, yo tenía en la mente, siempre he tenido en la mente, y creo que se los he compartido, a las personas que, que me preguntan esa parte, que yo siempre dije, yo me recupero en el, en la licenciatura, yo, 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 como si me recuperara un extraordinario, no, yo en la licenciatura me recupero, y fue lo que pasó, yo, desde que tengo memoria, y te, y te puedo presentar, yo creo que mis, mis boletas, y todo, la verdad es que siempre era de, no entraba, o no esto, no el otro, no presentaba, y mal, 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 tal vez, no quiero decir que sea bueno, obviamente, eh, pero, repercuta un poco, porque a final de cuentas, las calificaciones son eso, la, que te califican, te dan una ponderación, de las habilidades que vas obteniendo, entonces, pues es muy importante, tener una buena ponderación, ajá, pero hay casos, no digo que sea especial yo, pero hay casos especiales, en los que la calificación, no siempre va a importar, eh, yo te, te digo, o sea, yo en la preparatoria, con promedio de 6.7 general, eh, yo los circuitos, eh, yo me acuerdo que la electrónica digital, eh, me encantaba, y el circuito que me ponían, circuito que yo resolvía en 3, 4 minutos, y otros 15 minutos cableando, y el profe, no, ¿cómo que ya terminaste? Y a final de cuentas, me terminaba tal vez poniendo 7 o 6, porque no presentaba, o porque me cachaba ayudándolas a mis compañeros, o porque les pasaba el examen, o por esto, por lo otro, por aquello, mis calificaciones iban bajando, entonces, hay algo bien importante que yo escuchaba, que es este, también, que hay que ser constantes, ¿no? eh, la constancia, pues obviamente forma parte de tu educación, y, pues la constancia te va a dar una muy buena calificación, porque a final de cuentas, aunque seas muy habilidoso en algo, eh, aunque seas muy habilidoso en algo, permítame, es que sé, aunque seas muy habilidoso, eh, pues no te asegura que, que vayas a tener, pues el mejor resultado, como, como dice una, una frase, eh, la, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, no hay, no necesariamente tienes que ser muy inteligente, sino, básicamente cumplir con las normas, eh, y pues eso obviamente, digo, te va a dar una buena calificación, y si tal vez no eres muy, muy, muy inteligente, pero cumpliste con todo ese régimen, algo se te debió de haber pegado en ese transcurso, entonces, eh, pues al final de cuentas, el título, una es el que interesa, ¿no? al final de cuentas a que contratan eso, un título, pues como los haya sacado, pues ahora sí que ya es un problema, eh, muy ajeno a la empresa, pero, pero la verdad es que yo te diría que si, si crees que no eres muy habilidoso, preocúpate por las calificaciones, es mucho, pero si crees que eres habilidoso, no te confíes, no te confíes, y échale ganas también, también, también te puede dar la vida una bajada muy drástica, en la cual, pues es que yo era el mejor, sí, eras el mejor, pero no, no seguiste las normas, las normas dicen que debes de pasar con ocho, que debes de presentarte, que debes de cumplir, entonces, es algo, es una discusión bastante larga, ajá, en la cual me metería ahorita, este, pero yo diría que, sí importa, ajá, pero, pero en la cabeza de los jóvenes está muy sobrevalorada, piensan que, si no tienen a fuerzas diez, no van a salir, o si no tienen a fuerzas nueve, no van a salir, no, pues también pueden tener ocho, y pueden tener subtítulos sin ningún problema, solo que, también, pues esas calificaciones, te miden las habilidades que vas teniendo. Pues, como lo hemos platicado, el compromiso, ¿no?, contigo, con la escuela, pues si es, si estás estudiando, pues lo único que estás haciendo, pues hay que hacerlo bien, pero, tampoco se trata de, pues de matarse, ¿no?, y decir, ay, es que si no saco diez, este, no voy a salir de la escuela, si no saco nueve, me va a ir mal, obviamente, eh, tener una buena calificación, te puede ayudar con las becas, si quieres irte a una maestría, un doctorado, pues eso es, inevitable, ¿no?, tienes que, por ejemplo, te comentaba de, de Pascasio, este chavo, tenía buenas calificaciones, era habilidoso también, y tenía buenas calificaciones, este chavo se fue a Japón, me parece, a Japón, eh, se fue un mes, me parece, a Japón, a un curso de Atmel, cuando llegó y vi el curso, dijo, ay, esto ya lo sé, que hueva, este, y clásico de nosotros, como mexicanos, ¿no?, para mí ya, yo eso ya lo sé, ya no ni te pongo atención, ¿no?, mejor les ayuda a mis compañeros, o hago mis desafíos, trastren, entonces, me comenta que en algún momento lo sacaron de la clase, y, pero no para regañarlo, sino para felicitarlo, para felicitar el nivel de, de programación, o de conocimientos que ya llevaba, y al final de cuentas, pues, era básico, para él ya era básico, él decía, ay, no, pues, eso, eso ya me lo sé, eso ya, ya, ya lo entiendo, ¿no?, pero, tío, las calificaciones le dieron la oportunidad de tener una beca, lo que a mí también, yo, yo como persona, y personalmente yo lo vi, es que mi carrera casi salió gratis, gracias a las calificaciones, ¿por qué? porque si sacaba nueve, que crees que me daban un cincuenta por ciento de descuento en la, en la colegiatura, y además de eso, con ese nueve podía tener una beca de manutención, y además con esa beca, pues ya podía pagar la colegiatura, entonces ya, ya me venía importando menos, este, el tener como, tal el diez, pero sí mantener el nueve, para, para tener las dos becas, y tampoco ocho, pues porque tenía que pagar la escuela, al final de cuentas, trabajaba y estudiaba, en la carrera, y pues no podía tener el diez tampoco, porque llegaba tarde, o no hacía mis tareas, pero pues sí el nueve, para mantenerte esas becas, me dieron también becas de, de, de titulación, se llama, en su momento, pues se creo que eran quince mil pesos, me parece, yo con quince mil pesos me volvía loco, nada más me gasté como cuatro para la titulación, en ese, en ese lapso de tiempo, yo me gasté, sí, como cuatro mil pesos, en mis trámites de titulación, y lo demás, ¿quién sabe en qué me lo gasté? Puede ser, esa oportunidad, las, las calificaciones, dices, no, pues contra el sistema, sí, pero el sistema está basado en las calificaciones. Sí, digo, el chiste, no es decir, no son importantes, sale, son importantes, pero si no se puede, si esa vez, te enfermaste, se enfermó tu familiar, ajá, si se murió tu perro, si, no sé, si pasó algo, y no pudiste, no pasa nada, pues nada más sigue adelante, y adelante, no, no hay, no hay por qué matarse en todo eso, mira, antes de que se nos sigan juntando, H.B. Luis, yo supongo que es de, de tus conocidos, nos manda saludar, Juan Manuel Andrade, que es igual conocido de, de nosotros, nos manda saludar, y creo que ya, si no sé, y Martín Espinosa, que dice, agradezco a mi casa de estudios, la UTFB. Tengo que, ah, pues hay algo bien interesante, ¿no? Que te comentaba al inicio, acerca del renombre que vamos teniendo, hay dos chavos ahorita, que de otras universidades, con su defecto, de una preparatoria lejana, ¿qué crees que se han pasado a nuestra universidad? Tan solo por el, la forma en la que enseñamos robótica en este caso, ¿no? Este, este chavo que dice H.B. Luis, es uno de ellos, me parece que él va de Tianguistenco, va de Tianguistenco a, a UTFB, y hay otro chavo que es Manuel Guerrero, me parece, Manuel, Carlos Manuel, perdón, Carlos Manuel, este chavo lo conocí en el C-MORE, en el dos mil, ay, no recuerdo, pero lo conocí en el C-MORE, y que crees que él, hay veces que las palabras las tomas así como que, ah, sí, y ese chavo me dijo, yo me voy a ir a la universidad donde estás, para que me enseñes robótica, y hay de Ti donde no, y, pero yo me voy para allá, eh, y yo dije, ah, sí, y terminó la, terminó la preparatoria y fuga a la universidad, y yo dije, ¿qué haces aquí? No era broma. Y se cambió, igual, mandamos a saludar a nuestro amigo Kevin, porque, ya sabes, de repente me quedo ciego y no veo todo, igual, para que, no, no te sientas mal amigo, si nos acordamos, nada más que, aquí anda todo uno muy nervioso y estresado, pero bueno, nuestra siguiente pregunta, ¿cuál fue tu materia favorita? Uf, eh, te repito, preparatoria, electrónica digital, con el ingeniero Alberto Osnaya, ese profesor me enamoró, de la electrónica, de la electrónica, yo recuerdo que me felicitaba mucho, yo era muy bueno en esa, o soy muy bueno en esa, en esa materia, electrónica digital, y, en la universidad, en la universidad, me parece que control, pero no porque haya sido bueno, sino porque me enseñó, o me, me explicó un problema desde el inicio hasta el fin, casi todo un cuatrimestre nos tardamos en eso, y lo, lo comprobó, me quedó claro, que fue transformada de la PLA, eh, bastante bueno, y solo para, para ver el tipo con el que se cargaba un capacitor, y lo explicó matemáticamente, y paso a paso, me encantó, y es un profesor que, que de ese momento tuvo la paciencia, y, y, y no sé, esa materia yo creo que control, eh, control sí, sí me gustó bastante, no me dedico como tal a esa, a ese punto específico de control, que es ya muy, muy, muy especializado, para mí, yo, yo siento que es muy especializado, eh, y de ahí, hay otro, no, hay, hay otro que fue programación, que algo bien, bien interesante, yo creo que hasta les va a pasar a muchos, y a muchos les pasó, eh, yo, yo cursé programación con el, con el ingeniero Trinidad, el que te digo que ahorita es doctor, este, y que crees que reprobé, reprobé, me fui a especial, y, y afortunadamente ahorita eso es a lo que me dedico a programar, a, a hacer desarrollos de ese tipo, y yo digo, ¿cómo si lo reprobaste? Sí, pues así pasa, ¿no? Ajá. Pero, pues bueno, por algo son las cosas. ¿Quién sabe? Bien curioso, porque yo no le entendía, yo, yo recuerdo que entraba a su clase, y yo lo veía hablar, y yo decía, o es el profesor, o soy yo, pero no, como que no, no, no me entra la programación, y compañeros me decían, no, pues yo te lo paso, yo esto, yo lo otro, y yo, pues sí, y al final de cuentas, te digo, en exámenes, pues ahí es donde veían, sabes que, pues tú no lo hiciste, sabes que, pues tú no sabes programar, la verdad es que tú no sabes programar, y yo, pues déme chance, estábamos con ABR en ese momento, y yo, pues déme chance, déme, déme chance, no, tienes que hacer 10 programas, en 3 horas, y yo no, como creer, si no puedo hacer ni uno en 3 horas, y que crees que, pues poniéndome a estudiar, había un amigo que me ayudó por ahí, un amigo que me ayudó a estudiar, me dijo paso a paso, como, como se debe de programar, que las librerías, que, que alguna interrupción o algo, y, y cuando presenté mi examen, lo pasé, y dije, no, no era tan difícil, yo creo que nada más era mi flojera, tal vez, de que venía de trabajar, era la primera clase, y, pues me causaba mucho estrés, porque yo trabajaba en la noche, entonces ya a esa hora, y luego que te metan programación, y era como que, ay por Dios, ya que se calle, ya me quiero ir a dormir a mi casa, y, y yo creo que era, era más parte de mí, esa materia, ahorita, ahorita hago eso, los robots no se programan solos, si, pues hay que programarlos, pero, fíjate que, yo me he dado cuenta que, hay cosas que no entiendes, con ciertas personas, de repente hay una barrera, o de edad, o de, no sé, hay una barrera, en la forma de hablar, en la que, aunque te lo explique esa persona, si alguien está a tu lado, y te dice exactamente lo mismo, la cachas, y me ha tocado muchas gracias, que, ajá, como, como profe, tú, se los explicas, y le dices, ah, bla, bla, y, y no te cachan, así con su cara, y el, y el cuate que está al lado, que es de su edad, que es, es su amigo, le dice exactamente lo mismo, mismas palabras, y la cachan, y pues se queda uno de, pues, pues, ¿qué pasó? Es que me ha, me ha pasado, en cuestión a edad, que tienen esa barrera de edad, porque, yo creo que, hay profesores que son muy buenos, en la universidad, y le están explicando, no sé, de PLC, y hay una profesora, que es muy, muy buena de PLC, que es Elizabeth, este, y que crees que les explica, y, te aseguro que la mayoría le entiende, pero hay dos o tres que, dicen, es que a mí no me gusta que me grite, pero le digo, pero es que ese es su tono de voz de la maestra, o sea, grita porque ese es su tono de voz, porque es una clase, donde hay 40 personas, y las 40 no se callan, entonces, es su tono de voz, y, y la verdad es que, te grita o grita, porque así ya es su forma, de dar clase, y, y me dice, pero es que contigo lo entiendo, le digo, ¿qué crees? Que ella me dio clase a mí, digo, te estoy diciendo exactamente las mismas palabras, que ella me dijo, igual me pasa con lo mismo, con otra profesora, mi, mi labor en la universidad, por ejemplo, es técnico académico, que es básicamente el apoyo a docentes, ¿no? Pues el apoyo más se lo doy a los alumnos, en cuestión a dudas, pero hay profesores que, digo, si son muy buenos, pero su forma de enseñanza, tal vez, no es bastante, concreta para todos, y, en ese caso, pues es donde yo entro, y, ¿sabes qué? Pues te voy a enseñar PLC, o te voy a enseñar, este, electrónica, te lo voy a enseñar de otra forma, o te voy a decir exactamente lo que a mí, el mismo profe que te dio clase, me dio a mí, y te lo voy a repetir, pero de, con mi voz, sin gritarte, con más paciencia, tal vez, o algo va a cambiar ahí, y, pues vas a aprender. Pues sí, quién sabe, es un fenómeno muy, muy curioso, que hace mucho, me di cuenta que, que existe, pero pues hay que, hay que ver cómo vencerlo, ¿no? ¿Qué tan importantes son las matemáticas en la ingeniería? Por lo menos en tu experiencia. Pues mira, en mi experiencia, mientras yo sepa sumar, arrastrar, multiplicar y dividir, creo que esto ahorita me ha funcionado, he ocupado dos que tres, este, cosillas por ahí, locochonas, como derivadas y eso, pero, pues ya son controles un poquito más profesionales, pero que crees que saliendo a la industria, a mí no me gustaba la industria, aún más bien casi no me gusta, digo, porque me casé mucho con la educación, pero, pues me ha tocado ir, me ha tocado instalar algunas cosas, y pues básicamente todo es una fórmula, una fórmula que alguien definió, y pues solo es sustituir algo, y, y digo, mientras sepa sumar, arrastrar, multiplicar y dividir, adelante, y pues yo creo que para mí, por ejemplo, en mi caso, pues si hay algo más específico, pues ahí está MATLAB, ahí están las herramientas matemáticas, que te permiten hacer maravillas, que te permiten hacer un control, y pues a base de teoría, básicamente te digo que todo, en esta vida, y tan solo en la ingeniería, ya existe un camino que alguien ya recorrió, y que nosotros podemos seguir, en este caso son las fórmulas, son los problemas matemáticos, que ya están resueltos, solo es aplicarlo, y pues echarle un poquito de coco, un poquito de ganita, leer, y, en sí, es un gran, gran, gran cosa, en la matemática, a mí, en lo personal, en mi carrera, no las he ocupado tanto, pero dos que tres veces hago derivadas, para hacer, por ejemplo, los seguidores de línea, más o menos, para hacer un control de temperatura, pues igual, pero normalmente ocupo las herramientas informáticas, que te digo que ya es más lab, y ese ya lo calcula casi todo. Sí, ¿no? Son, son importantes, y lo, lo pregunto siempre, porque, pues tú lo sabes, desde la primaria, nos casi iban con las matemáticas, y pues ya lo tenemos aquí, como que clavado, de que son malas, entonces, pues son importantes, pues nada más es hacer las paces, ¿no? sí, sumar restos, multiplicaciones, división, y las trastornadas de Laplace, las trastornadas de Fourier, la trastornada Z, todas esas, nada más es, saber que ahí están, hay que conocerlas, porque en algún momento, se nos pueden atravesar, y si las conocemos, por lo menos, vamos a saber dónde buscarlas, ¿no? ¿Qué crees que hay algo bien importante? O sea, no necesariamente, no debes de saberlas, pero sí hay algo muy importante, que, por ejemplo, a una persona, ahorita ya le quitas el teléfono, y ya no sabe hacer, no sabe hacer cuentas, ¿no? O le quitas la calculadora, y ya no sabe hacer cuentas, por lo mismo que, al final de cuentas, las matemáticas, también te ejercitan la mente, te ejercitan ese, esa parte de tu cerebro, que te permite, pues hasta tener ideas, diferentes, o sea, no me puedo meter mucho en eso, porque desconozco del tema, a fondo, obviamente, pero pues, las matemáticas, te dan un toque por ahí, que te dice, actívate, por eso siempre las tenemos también. Sí, así es, nuestra siguiente pregunta, ¿qué tan importante es la ortografía y la gramática, en la ingeniería? Pues bastante, esa sí, para que veas, la han tomado más en cuenta ahorita, porque, a final de cuentas, vas a enviar un correo, vas a redactar una carta, vas a hacer un contrato, ya más adelante, en el cual, no te vas a equivocar, no vas a poner una coma, en donde no, o a la mala vas a aprender, que una coma, o un cero de más, en una cantidad, o una coma, en una cantidad, que llevaba un punto, pues te va a meter en muchos problemas, actualmente, pues no, no me ha pasado nada por el estilo, siempre intento ser muy, muy pulcro, ya cuando se habla de dinero, con esa parte, ya cuando estás hablando con alguien, pues luego se te sale, de dos, que tres palabrillas, seis mal escritas, o algo, o hasta mal dichas, pero, yo creo que, a nivel profesional, si debes de cuidar mucho, cómo escribes, cómo escribes, y, y pues tener bien en cuenta, las reglas gramaticales, te digo, más que nada, puntos y comas, luego se, luego te metes en problemas legales, que, que son difíciles de salir, o de explicar, y, si te encuentras alguien más vivo que tú, pues obviamente se va a agarrar de ahí, un contrato, pues a final de cuentas, pues te puede meter en problemas, obviamente también, la adicción, esa parte, que dices, no, pues a mí no me gusta exponer, o algo así, ¿no? Que muchos alumnos tienen, que no, yo no expongo, a mí no me gusta, o qué sé yo, pues sí, luego, cómo vas a venderte, cómo vas a vender tu, tu imagen, cómo vas a venderte en un, en un trabajo, cómo vas a tener la autoridad, una persona muy callada, cómo vas a tener la autoridad, si eres un jefe, y cómo le vas a dar una, una actividad, o cómo le vas a decir, que haga algo a una persona, y te va, te va a decir que no, o simplemente ni te va a dar caso, ¿no? Entonces, te digo, es muy, muy importante. Sí, así es, y eso que mencionas de los contratos, pues luego son cosas que como ingenieros, no nos interesa, ¿no? Ya, no nos interesa, las ignoramos, pensamos que de eso no se va a tratar nuestra vida, pero la verdad es que cuando, ha habido personas que he entrevistado aquí, en las que honestamente, si les digo, oye, ¿qué nos puedes platicar? Porque yo ya sé que tienen firmados contratos de confidencialidad, que pues casi, casi dejan de ser personas, si los, si los rompen, ¿no? Entonces, es más de, bueno, de repente te lo platican como amigos en, en un círculo muy cerrado, pero es sabido que no, no puedes platicar más, más allá y, y publicarlo en, por ejemplo, en estos medios. Entonces, todo eso, uno lo tiene que entender, lo tiene que ver, contratos, este, las cosas fiscales, a la hora de que pides un patrocinio, a la hora de que quieres vender un producto y tienes que hacer el manual, y, y tú sabes que, claro, un punto y coma, un, una mala oración, una palabra mal puesta, hace un cortocircuito, ¿no? En eso se convierte. No, y, y a final de cuentas, por ejemplo, lo que te comentaba, o sea, te encuentras una persona que se aprovecha de ese tipo de cosas, pues, ahí ya hasta puede terminar tu carrera y te terminas dedicando mejor otra cosa, porque, porque no te dejan en, en cero, en la bancarrota, que son, hay personas que te dicen, oye, te equivocaste en esto, pero ya déjalo así, ¿no? O empresas que te pueden decir, oye, la de compras, ¿no? Oye, ¿qué crees que el contrato está mal? Este, dice esto y esto y esto, y no, nos dijiste que ibas a hacer esto y esto y esto. Ah, sí, perdón, me equivoqué. Ah, no, no hay problema, corregle y me lo mandas. Hay letras que, tú les dices algo, y lo estás redactando mal, o sea, tú, tú en persona, tú dijiste algo, damos que yo les voy a dar, eh, un proceso que haga esto, esto y esto y esto, y que crees que redactas más, redactas más, y tu idea que, la idea que tuviste, no le estás plasmando correctamente en el papel, y te dice, no, mira, aquí tú me estás diciendo también que me ibas a dar esto, esto, esto y esto, y nada más me estás dando menos, ¿no? Sí. ahí es donde te debes de poner muy vivo en la parte de redacción y de, y de bajar tus ideas, hay veces que las ideas las tenemos muy mal viajadas, o luego hasta para vender, dices cosas que ni puedes hacer, y cuando lo redactas, pues, redactas lo mismo y no te das ni cuenta de lo que estás escribiendo. Entonces, ahí en este momento, en ese momento, pues, para ti es una venta, para ti, dices, no, pues, ya voy a ganar dinero, pero ya es mucho y sin broncas, yo me lo aviento y no importa que le dé la educación financiera, como dices también, es muy importante, hay veces que dices, no, es que no, ¿cómo lo voy a vender en 100 mil pesos? ¿Cómo lo voy a vender en 50 mil pesos algo? Es mucho, no me lo van a comprar, no sé cuándo, y que crees que cuando, cuando te das cuenta, ellos hasta lo vendieron en más, o te das cuenta de, o te das cuenta que te estás gastando más dinero, o todavía del que todo, y que desde el que ya habías pedido, ya te gastaste más dinero, y no estás contemplando toda esa parte financiera, en la cual tenías que pagar Uber, que tenías que tener gasolina, o que tenías que tener alimentos, que tenías que trasladar a algún lugar, o que tenías que... Que le das 10 baros al de la paquetería, y llegó 10 veces, o sea, todos esos gastitos, este, hormigas, son los que terminan matando los proyectos. Sí, te digo que, yo, desafortunadamente, lo aprendí a la mala, aprendí a la mala, porque cobraba bien poquillo, o sea, yo, al inicio, pues, dame 13 por un software, dame 12, y ya cuando decías, no manches, ellos lo están vendiendo en 200, en 180, y decían, no, no puede ser posible, ¿cómo le están ganando tanto? Yo ganando tan poquito, y creo que ni me salió, porque tuve que pagar la licencia del software, y cosas así, y dices, no, pues no, me tengo que educar financieramente, de alguna forma, o contemplar un gasto más grande, como si fuera a echar a perder mil veces la placa, este, para que aunque eso me quede de ganancia, no sé, cosillas, así que tienes que tener en cuenta, como, como dices, que hasta los gastos hormigas, que te van quitando, 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 quitando dinero, este, pues, tienes que contemplar, la, que vas a comprar otra resistencia, pues, esa contémplala, y contempla 10 más, porque la vas a, la vas a terminar quemando, la vas a terminar soldando mal, y, la vas a tener que pagar. La regla dice que son cuatro veces, o sea, tú cotizas, a ver, esta, esta PCV, ¿cuánto me cuesta? ¿No? Pues que, 100 pesos, lo tienes que vender en 400, y vas a decir, bueno, pues, qué manchado, ¿no? ¿Qué, qué ojes? No, es que, es este, el tiempo que de, que le dedicaste de ingeniería, la, la inversión que tienes que hacer para hacer un stock de todos los, los componentes, todo lo que tienes que hacer, la, la herramienta que tienes que tener disponible, reparar, mantener, este, la, la luz eléctrica que gasta, y la otra parte, es que, al distribuidor, porque si quieres vender bien, tienes que tener distribuidores, el distribuidor se debe llevar entre el 40, y, entre el 30, y en algunos casos, el 50% de, de lo que tú le vendas, entonces, si tú se la vendes a él en 200, este, la va a vender en 400, no, entonces, de esto, de esto que tú digas, ah, es que, eh, a mí me, me costó 100 pesos, en el mercado, va a terminar costando, 400 pesos, y es una regla que, claro, que uno como estudiante, eh, pues, sin experto, dice, ay, pues, carrateros, ¿no? ¿Por qué se pasan de lanza con, con la gente? pero, si no, si no ocupas estas reglas tan básicas, ¿sabes qué pasa? Se te salen de los costos, cambio el precio del dólar, y ya te quedaste fuera de, de costos. Sí, también, ¿qué crees que eso? Al principio, cuando empecé, cuando, bueno, tú, tú también seguiste, y has seguido mucha de mi carrera, eh, también como vendedor, eh, que te he platicado, bueno, la primera vez que te platiqué, que, que hice mi primera venta, a nivel internacional, ajá, cuando contemplé dólares, dije, pues, lo agarro en 20 todo, y no hay problema, y ya cuando vi, que el gasto de Paypal, que, que me descontó, que la sucomisión, que la comisión del banco, que la comisión de él, yo dije, no, pues ya no me se hablen lo mismo, como si no lo hubiera vendido, dije, no, puede ser, o sea, yo no sé si te puedo hacer. Sí, 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 en lugar de, de ganar, este, pues, te salió tablas, o creo que perdiste una parte, ¿no? Pero, pero, es que es, es difícil, o sea, como ingeniero, si es difícil entender, una, lo que vale tu trabajo, ¿cuánto vale realmente? Y la otra, que lo valoren, porque ese también es, es complicado, porque si no valoran tu trabajo, te van a querer pagar menos, y si te pagan menos, pues ya, ya no sale, entonces, si, si es, llega un punto en el que dices, a ver, si, ese es el precio, no, que está muy caro, perdón, ese es el precio, si no le gusta, pues si usted siga de largo, y yo sigo por mi camino, y todos felices, no, no nos vamos a desgastar. Tienes un, luego tienes esa, como que ansia, obviamente, de vender, y ahí es donde, te debes de mantener bien firme, porque si luego, a mí me pasó, te digo al principio, y al inicio, cuando empecé con el material, cuando empecé contigo, con esa parte, ya ves que te he comentado, ¿cuánto lo vendo? ¿Cómo le hago? con esa parte, y que crees que cuando, llegaba un momento, con algunas personas, que yo decía, no, pues sabes qué, llévatelo en ese precio, trabajo tanto, y ya cuando veía, pues nada más salía para pagarte, y ya, yo decía, nada más le estoy vendiendo a él, ajá, sí, no, y yo qué, no, y uno tiene que ver, en esa parte, lo que tú te tienes que llevar, o sea, el mínimo que tienes que llevar, y agarrarte a eso, porque si no, olvídate, ya no funciona, y es algo que, pues no entienden muchas personas, tú lo has visto, muchos chavos, que quieren vender sus tarjetas, el mismo, este, yo lo conozco, con otro nombre, Pascasio, este, Marco, Marco, sí, Marco, lo ubico más por Marco, pasa eso, o sea, cómo fijas tu precio, y luego si está muy alto, pues menos te lo van a comprar, si está muy barato, no te lo compran, entonces tienes que ajustarte a mercado, que no estés muy arriba, que no estés muy abajo, y te digo, agarrarte a, a lo que, pues a lo mínimo, permisible, que esperas ganar, y hay veces en las que me dicen, no, yo con un 10% soy feliz, así de, pues, perdóname, pero ni los pasajes, no, está bien, también hay algo bien interesante, que aprendí, por ejemplo, cuando, cuando di mi primer curso, que, que generas la demanda, o sea, yo di el curso, ya hasta que estábamos, punta, porque si no, luego no creen en ti, y luego, ya cuando tienes un récord anterior, ya dices, mira, gracias a este curso, casi, casi, gracias a este curso, hice esto, y la verdad es que te fue a funcionar, y, ¿qué crees que solo así vendí, bastante bien, ya cuando ya te consultaba algunos costos, cómo podía hacerle, y toda esa parte, afortunadamente, estabas ahí, te fuiste mucho de mi sensei, con esa parte de costos, de costo-beneficio, de costo-beneficio, y pues ahí vamos aprendiendo también, pero sí, sí, entendí mucho esa parte, que ves que uno tiene que generar la demanda del producto, es básicamente lo que, lo que vamos haciendo también con, con tu producto, ¿no? que vamos promocionándolo, que vamos haciendo el récord, para él, y para que ya cuando se presente, o cuando sea el lanzamiento, pues ya tengamos algo más firme, algo más pro. Sí, así es, es que trabajarle, trabajarle, y tiene su chiste, digo, tú ya lo viste, tiene su chiste hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a la siguiente, porque nos colgamos mucho, ¿qué tan importantes son los idiomas? Pues mira, ahorita he tenido oportunidades, que, que sí he tenido que rechazar, por la falta de un segundo idioma, soy medio, medio pan para, para otro idioma, este, pero sí, sí, sí son, son indispensables, yo lo veía con, con este Alexis, por ejemplo, su historia en cuestión de idioma, y pues sí, te abre mucha, mucho la puerta, no en cuestión, a ese detallito, que puedes estar en el momento exacto, y todo, pero si no entiendes, ni pío de lo que te están diciendo, obviamente no vas a saber nada, los, por ejemplo, yo, en cuestión a otro idioma, manuales, y toda esa parte, creo que la interpreto bien, no, no, no he tenido ningún detalle por ahí, pero sí, en cuestión a luego entablar una conversación, o, o luego, los proveedores, por ejemplo, de otros países, y digo, pues mejor, por mensaje, ¿no? Para usar el traductor, porque, porque sí, se hace, hace mucha, mucha, mucha falta, este, le comentaba a mi esposa apenas, esa, esa posibilidad, por ejemplo, nunca dejamos de prepararnos, entonces, en este próximo año, o más bien en este año, terminando ella, pues buscar un, un, este, una escuela de inglés, que nos permita tener ese nivel, para cuando llegue alguna oportunidad, que, que podamos ahora sí aceptarla, yo sí he rechazado, en algún momento, posibilidad de, de escalar, pero en cuestión a idiomas, donde, o sea, tengo todo, excepto el idioma, no como, no porque me presente aquí ahorita contigo, o no porque tú me hayas considerado, pues voy a ser el, el más, el más fregón de todos, ¿no? A mí en este caso, mi talón de aquí les fue eso, y siempre lo va a ser, y siempre lo ha sido, mejor dicho, no siempre lo va a ser, perdón, porque, pues, la idea es prepararme, y ya quitarme esa barrera que tengo, esa barrera de aprendizaje en cuestión de inglés, este, pero sí, te digo, me tengo muy marcado esa parte, en que, pues, tuve que rechazar esa, esa oportunidad bastante buena, por, por, no saber, por no saber inglés, o algo, no creo yo. Fíjate que, y te lo comento obviamente como, como amigos, afortunadamente hay muchas aplicaciones ahorita que te permiten ir conociendo el idioma, ahí con jueguitos, con este tipo de cosas, ajá, ahí yo llevo 40 días de rechas en, en Duolingo, en, en italiano, entonces me siento así como que, ya, ya medio sé, la verdad es que, falta mucho, pero sí, sí te ayuda, ajá, te va, te va abriendo, ya si después consigues una escuela presencial, cuando se pueda, te va a ser más fácil, entonces yo te diría, sabes que a ti y a los muchachos que, que están en estas cosas, ya es más barato, comiencen con esa parte, ¿no? Ajá, empieza con, con esa parte, obviamente una escuela de idiomas, de inglés son, son relativamente caras, pero empiézale con las apps, empiézale, y te vas a dar cuenta de que ya cuando le agarras el ritmo, es más sencillo, este, pues si aprendes, el inglés es relativamente fácil, porque lo, lo escuchamos en todas partes, japonés sí es otra cosa, japonés no, yo lo he intentado, y me ha costado mucho trabajo, pero, pero el inglés es relativamente sencillo, por eso, y, en el caso de otros idiomas, pues las películas ahí en Disney Plus, vienen hasta en portugués, y en ucraniano, y quién sabe, entonces, ahorita, es más fácil, en mis tiempos, cuando no había, tanto, y no había ni internet, inclusive, pues era un poquito más complicado, pero ahorita, yo creo que es, es buen camino agarrar una app, la que tú quieras, agarra dos y a ver en cuál te acomodas, y empiezas desde, desde ahí, ¿qué lenguaje, o lenguajes de programación, recomiendas aprender? Pues, he tenido buena experiencia, con usted, en cuestión de ensamblador, he visto que, bueno, no he visto, si es por default, el lenguaje primordial, para entender la programación, 100%, 100%, en el cual, conoces, mueves cada, cada fibra del, del microcontrolador, este, el ensamblador, y, pues, lenguajes de alto nivel, me han servido de mucho, porque hay dispositivos, en los cuales, este, yo no puedo, meterme, o clavarme tanto, y, pues, tengo que sacar una aplicación rápida, o ya, entonces, los lenguajes de alto nivel, te sirven mucho para eso, ¿no? En el cual, tú ya le dices, ¿sabes qué? Conectate a la red, y se conecte, y sin problemas, no sabes ni lo que pasó atrás de él, pero, pues, para sacar algo muy rápido, de alto nivel, y ensamblador, son bastante buenos, en C, pues, En C, perfecto, para nuestros amigos, este, que, que andan en la mecatrónica, o que quieren empezar, pues, ensamblador, en este caso, no lo recomienda Juan Carlos, y C, que sería lo básico, ¿no? Sí, claro, ya con eso puedes, puedes empezar, cool, ¿qué es lo que consideras más importante, para ingresar a la vida laboral? Lo más importante, esa parte que no te debes de, de limitar un poco, en que no sabes, ¿no? Vas, vas a aprender, o sea, si te corren al mes, por lo menos ya fuiste a ver, este, qué se tenía que, qué hacer, ¿no? Y ya te pones a, a hacer eso. Echando a perder, se aprende, ¿no? Claro, claro, algo bien importante, bien, bien curioso, que pasaba en el laboratorio, y que Brian, yo creo que ahorita hasta se va a reír, este, él, él entró cuando yo tenía como, como un año, año y medio de, de tener ese puesto, me parece, sí, algo así, no, creo que, creo que medio año tenía yo en ese puesto, y cuando él entraba, siempre le ha quemado, y nada, se reía y dice, ¿y ahora qué estás quemando? No, es que se me quemó un micro, no, es que se me quemó una resistencia, no, es que se me quemó esto, no, es que se me quemó un micro, un este, una Raspberry, se me quemó, hasta un Arduino, y yo decía, no puede ser posible, hasta eso se me está quemando, y dije, bueno, pues ya ni modo, pero tienes que aprender, o sea, vas a, vas a llegar y no puedes saberlo todo, al final de cuentas, eh, pues, lo vas a necesitar a perder, y, y, ni modo, o sea, estás ahí para aprender, y tener cuidado, obviamente. Sí, pues es parte del aprendizaje, ¿no? Para eso es la, la escuela, precisamente, que, te permite equivocarte, y que, que no pase, entre comillas, nada, y ya cuando llegas a la industria, ahí sí, preocúpate, porque las cosas que echas, que puedes echar a perder, pues ya tienen un costo diferente. Sí, ¿qué crees que hay algo bien importante? Por ejemplo, que pasó con Isai, ¿no? Yo creo que te acuerdas de él, que es el, la persona que me acompañó a Colombia, esta persona se empezó a preparar en neumática, empezó a hacer su propio CNC, empezó a hacer ese tipo de cosas, prepararse, pre, ahí era una empresa, y, y afortunadamente, por ejemplo, él hizo un CNC como maqueta, y ahorita actualmente se dedica, al corte, a la parte de máquinas, de control numérico, entonces, es algo, es algo bien interesante, porque dices, bueno, pues hice una maqueta y todo, pues sí, pero ¿qué crees que desde esa maqueta, tú lo hiciste desde cero? O sea, no, no compraste un microcontrolador, o una tarjeta, que ya te viniera con C, sino que tú la tuviste que programar, o tuviste que por lo menos bajarle el bootloader, o sabes que lleva un programa, sabes que lleva un decodificador, de códigos G, ya sabes que lleva un driver de motor, ya sabes que lleva un motor, qué tipo de motor, ya sabes que lleva bandas, poleas, ya sabes que lleva tornillos sin fin, ya sabes a cuántas revoluciones lleva, o sea, ya llevas un intro, ajá, a lo que te ibas a dedicar, antes de entrar a la empresa, pero al final de cuentas, si te vas a dedicar a, no sé, inyección, inyección de plástico, sabes que metete un curso de PANUC, o de ABB, y pues adelante, con eso. No, acercarse a las empresas, a veces hasta entrar de chalán, hay que tener chance de, de estar este, pues de mandadero, te ayuda, porque te acercas aquí, yo creo que el truco de todo esto es, acercarte a lo que quieres hacer, como sea. Sí, mira, con respecto a la primera pregunta, que me hiciste con respecto a la universidad, hay algo bien interesante, que pasa en la universidad acá, que es que cuando entras a, a Sértimo, te digo que te mandan a, a prácticas profesionales, y ya eres técnico, bueno, te dan una constancia de que está tu trámite en título de técnico superior universitario en Metatrónica, y crees que cuando ya estás allá, puedes quedarte a trabajar en la empresa, si ellos lo consideran así, y a su vez, puedes entrar a la modalidad ejecutiva, muchos, muchos tienen ese, ese, de, ay, ¿cómo no voy a ir a la escuela? ¿Cómo nada más voy a ir dos días? Pues, ¿qué crees que te sirve más estar en la empresa, a que vayas a la escuela, toda la semana? Con los dos, tres días que vayas a aprender inglés, y aprender matemáticas, y que estés de cajón en la empresa, te sirve mucho más estar en la empresa, que estar acá en la escuela. Sí, pues es la vida real, ya fuera de teorías, y pues cosas que sí complementan, pero a lo mejor, ya cuando llegas a la industria, o a la empresa, pues no te sirven para mucho, ya estás en la empresa, ya tienes un paso dado, ya échale ganas, y termínalo así, ¿no? Síguele. A ver, nuestra siguiente pregunta, todos tenemos un top que pensamos que sería el mejor trabajo o empleo en nuestra carrera, ¿cuál es el tuyo? Sea real o ficticio. Pues, cuando conocí la carrera, cuando ya sabía lo que era, cuando ya estaba, este, pues sí, a mitad de carrera, ya decía, yo voy a hacer esto, el que tengo, ¿qué crees que sí? Yo le decía a mis amigos que, yo me quería quedar de maestro, yo le decía, es que yo quiero ser maestro, yo quiero enseñar, entonces a mí me la tenía enseñar, o sea, yo quiero cambiar ese sistema educativo, o mi parte, hacer mi parte, la que me corresponde, en cuestión a enseñar de otra forma, enseñar, o darles material, porque luego muchas veces, pues hay gente como yo, que en su momento, pues no va a tener, para comprarse su material, o no va a tener para, pues para invertirle, entonces, hay muchas personas, a las que yo apoyo, yo patrocino con sus, con sus proyectos, y, y pues eso, básicamente es lo que quería hacer, desde que supe que, de qué se trataba la carrera, yo decía, no, yo me quiero quedar aquí en la universidad, y muchos sí me decían, pues se burlaban obviamente, ¿cómo vas a ser profesor? ¿Cómo te vas a convertir, en aquello que juras destruir, ¿no? Entonces, pues, pues no, yo desde el principio, yo me, yo me, me casé con la educación, y, y hasta ahorita, sigo intentando desarrollar cursos, desarrollar talleres, formas de educar de otra forma, siempre quiero hacer un laboratorio, me encantaría hacer un laboratorio de cada cosa, un laboratorio de PLC, un laboratorio de LabVIEW, uno de instrumentación virtual, uno de, de electrónica, uno de soldadura, uno de torno, fresa, otro de CNC, me encantaría que hubiera un laboratorio para cada cosa, y poder enseñar todo, pero, pero, pues va poco a poco, te platico que ahorita, pues teníamos, teníamos un solo laboratorio, y ahorita ya vamos por un segundo, este, por un segundo laboratorio este año, pues ambos se van a dedicar al desarrollo, y a la robótica en sí, creo que sí siempre fue mi sueño, y, pues yo no, yo no me mal viajé tanto tal vez, de decir, ah, pues yo voy a ser astronauta o algo así, pero, o voy a ser el director de Mazda, o qué sé yo, yo, yo siempre, no sé si sea de la parte conformista, o no sé, pero yo quería ser profesor, y quería enseñar de otra forma. Pero es que no, no se trata de conformismo, todos tenemos diferentes metas, de acuerdo a como empezamos, ¿estás de acuerdo? claro. Si, si, si yo ahorita te digo, oye, Juan Carlos, ¿cómo empezaste? No, pues yo andaba, este, ahí, casi, casi en pañales en la escuela, y en la tierra, revolcándome, ¿no? Porque, pues como niño es lo que uno hace, y ahorita, que te ves como profesor, que ya has dado cursos, que ya has viajado a otros países, que ya has viajado por todo, por todo México, que ya has tenido muchas experiencias, platicando con, con mexicanos, que le has vendido al extranjero, este, lo, las cosas que haces, obviamente yo, digo, no, no es por echar, mala suerte ni nada, sino técnicamente te podrías, desaparecer mañana, echar la hueva mañana, pero ya cumpliste muchísimas metas, que nunca en tu vida, te hubieses imaginado, o sea, hay niveles de éxito, en el que, a lo mejor hay personas, que tienen más oportunidades, más comodidad, y pueden llegar más lejos, con menos pasos, ¿no? Pero pues tú venciste, pues la, todo lo que traías en contra, el tipo que tenía, ¿no? Ajá, todos los paradigmas, que tenías ahí, encerrados, en que, bueno, mi papá, se dedica a esto, mi mamá se dedica a esto, pues yo me voy a dedicar, o a esto, o a esto, ¿no? Nuestras opciones en la vida, son a lo que se dedican nuestros papás, y tú ya, pasaste más allá, entonces, si tú me dices, yo quiero ser profesor, y me quiero morir de profesor, mira, yo creo que has logrado un éxito muy grande, que ni tus papás se imaginaron, y pues, felicidades, ¿no? Yo nunca te he visto como conformista. Tengo que, algo bien interesante, ¿por qué quería hacer eso? Era porque quería estar con mi familia, porque no quería ser un profesionista, que no estuviera con su familia, porque de nada, me va a servir todo el dinero, si no veo a mi familia, si no veo a mi hija, si no veo a mi hija crecer, o mi esposa, que también se está realizando, y no la puedo apoyar, tal vez, pues no, mejor prefiero estar con ellas, y que me llene, llene también eso, y tal vez no vayamos a tener un, una Homer, un Mazda, pero ahí vamos, ahí la llevamos, no, no andamos tan mal, tampoco, o sea, como dices, se destruyen los paradigmas, las barreras sociales, también que vas teniendo, y en el entorno en que te, te, te crías, pues obviamente también, también te creas, pues hay un, hay un detalle, porque muchas, muchas personas que, se juntaban conmigo, que, que vivían conmigo al día a día, también, pues ya no las vi tampoco, y, y cuando voy a verlas, o cuando, cuando estoy con mi familia, este, yo veo como, yo veo como me ven, y me llena de orgullo esa parte, hacia mí mismo, y me encanta como me ven, porque me ven de otra forma, de algo muy diferente, no, no, no soy algo que, que, que ellos vean normalmente, no sé, es algo, una mirada que, que no puedo comprar de otra forma. Es, es cuando la palabra ingeniero toma sentido, ¿no? Exactamente. O sea, es, es, es el ingeniero, o sea, si era nuestro cuate, ahí andábamos juntos en, a lo mejor, este, con, con las cervezas, a lo mejor andábamos juntos en el transporte, pero, este, pues yo ya no avancé, y, este, el ingeniero, ahí anda, ¿no? Ya toma. es tu parte, ¿no? Sí, así es. La última, a lo mejor ya me la dijiste, pero bueno, lo mismo vamos a, a recalcarla, ¿no? ¿En algún momento te has detenido y pensado, qué bueno es que estudié esta carrera? En tu pose de superhéroe, pasas, pasó algo, resolviste algo, ganaste algo, qué bueno que estudié esta carrera. Sí, yo creo que, desde que, a mí me marca mucho el club de robótica, yo monté con lo que hago, porque soy profesor, este, soy, bueno, a todos les digo que no soy profesor, a todos mis alumnos les digo que no soy profesor, para que no me vean de esa forma, pero yo soy profesor, a final de cuentas. Cuando un, cuando ganamos algo, cuando nos felicitan, en ese pequeño detalle, en ese pequeño detalle, digo, elegí la carrera adecuada, cuando nos presentamos en Colombia, en el Rony Bot, y, y, ganamos, ese fue como que el plus, muchos dirán, no es China, no es este, Robo Challenge, México, pero, sí, este, pero, pues, fue un evento bastante importante para nosotros, porque, como dices, cada quien le da la importancia que, que, que quiere a, a cada logro que tiene, y en ese momento, eh, la felicidad que, que tuvimos, en ese momento, fue pura, o sea, yo, yo solo lo había sentido una vez anterior, cuando nació mi hija, y, 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 y después, eh, ahorita, cuando, cuando nos nombraron, después, este, ganadores de este evento, yo dije, no, estoy en el lugar correcto, en el momento correcto, y qué bueno que me salí de la escuela una vez, y qué bueno que, que, que hice esto, y qué bueno que reprobé, y qué bueno que hice todo, todo el camino que recorrí, porque eso me llevó hasta este momento, entonces, en ese momento, cuando ganamos el, el Rondivor, en ese momento fue, qué bueno que estudié esto, sí, pues, yo recuerdo mucho, eh, que fue un Mechamex, el de Hermosillo, eh, creo que fue dos mil dieciséis, sí, igual se llevaron primero, segundo y tercero, y fue así de, hasta lo pago, ya te ubicabas, y yo, yo ya los ubicaba, porque, sabes que andamos en, en los eventos, y fue así de, qué onda, qué te llevaste, no, pues primero y segundo, qué van a dar, qué quieres, tengo tanta lana, ese estuvo, este, sí, me acuerdo, me acuerdo que en ese viaje, se me perdió mi teléfono, eh, y te dije, no, pues yo quiero un teléfono, porque ya, ¿qué crees que no traigo? Sí. Un teléfono para allá, y la guía y esa, no, pues yo no tengo laptop, eh, pues yo quiero una laptop. Ay, sí, se las conseguimos, ¿verdad? Sí, las dos cosas se las, mira que, qué buena gente soy, qué, qué, ya cuando, ya cuando, eh, cuando, cuando, espero que les guste sus regalos, ¿no? Sus premios, no, pues ojalá. Sí, 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 no, pero es que es difícil, es difícil, inclusive como organizador, decir, les voy a dar tal cosa, porque muchas veces no le atinas, a lo mejor te doy una laptop y te la acabas, te acabas de comprar una, ¿no? Te doy un teléfono y te acaban de comprar uno, entonces no lo sé, y hay veces que en las que nos, se me quedó, se me quedó muy marcado esa parte cuando, oye, ¿cuál es ganar o no? Primero, segundo, tengo que ser en ese, en ese evento nos ganamos hasta el octavo, hasta el octavo, porque llevamos un buen de seguidores, sí, nos quedamos en los ocho primeros lugares, todos tuvieron lugar, yo les dije, no se agüiten porque todo se va para la universidad, si tú quedaste en el octavo, siéntete orgulloso porque, porque ganaste un lugar, ante los mejores de ese evento, y los mejores somos nosotros, entonces, siéntete muy orgulloso, en ese momento, éramos como que el, o el, el talón, o la punta a llegar, y te digo, sí me acuerdo que dijiste, oye, ¿qué? ¿qué quieren? ¿qué les puedo regalar? Y yo, pues, una laptop y un teléfono. Y los conseguí, no, pues, ya me habías dicho, todo un día, ya nada más tuve que ajustar ahí mis cuentas, este, y ya, y fue difícil, porque has de saber que hermosillo, no hay muchos lugares donde comprar, entonces, este, de ahí de donde fue el evento, yo creo que a un lugar, pues, un poquito más poblado, si era un rato todavía. Sí, pues, era, o Liverpool, o Liverpool, había dos Liverpool, entonces fuimos al, al Liverpool, que estaba más lejos, y ahí fue, ya sabes, hacer cuentas, y a ver, me pidieron, y ya hasta que ajusté, y ahora, ya, para que, para que se vayan contentos y nos sigan visitando. Sí, pero bueno. No, no habíamos faltado, no hemos faltado en casi ningún evento. ¿Cómo no? Llevamos un año sin ir a eventos, ya. Bueno, pero, digo, o sea, a eventos, tal cual, no hemos faltado, siempre estamos ahí bien sobres. Qué bueno. Pues, mi estimado Juan Carlos, muchísimas gracias por, por, por aceptar esto, por compartirnos, este, parte de, de tu vida, de tu experiencia, todo esto que ha sido, pues, yo considero muy personal, pero que es muy ilustrativo para todos los que, eh, quieren cursar una carrera, a lo mejor que no tienen tanto recurso, que están dudando, que están viendo ahorita con la pandemia que, que a lo mejor se pone complicado, yo te pediría que les ofrezcas un consejo, eh, un mensaje, y con eso cerramos la transmisión. Pues, mi único, mi único consejo sería que, pese a cualquier adversidad que tengan, cuando la superen, o en dos o tres años, cuando la superen, se van a dar cuenta que estaban llorando por nada, que estaban preocupándose por nada, porque, el estudiar una carrera, te abre, te abre muchas puertas, como siempre se ha dicho, y toda la vida se ha dicho, y la abuelita lo dice, estudiar, mijo, te, te abre muchas puertas, y más que nada, te abre la mente, te abre la mente a un, a un mundo que, que te va a gustar conocer. Sí, dice mi abuelita, y perdón por la palabrota, primero lo que deja, y luego lo que apendeja, ¿no? Lo que apendeja, exactamente. Sí, no, primero la escuela, ya que te recojan, pero pues ya, ya recojan al Inge, no hay falla, ya lleven al Inge a su casa. Sí, eso sí, pero bueno, saludamos a nuestro amigo Ramón Hernández, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias Juan Carlos, y pues, nos vemos, gracias a ti, en la siguiente edición. Gracias. 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 Gracias.